Las leyendas de barcos fantasmas siempre han estado presentes entre los mitos de los marineros. Adentrarse en el océano o en peligrosos mares siempre ha causado temor al hombre, y es que el desconocimiento de un medio hostil en el que su vida depende de factores que no están en su mano era capaz de doblegar la más valerosa actitud cuando uno llevaba semanas o incluso meses a bordo de un barco, sin más vistas que el horizonte. Junto a los mitos sobre los monstruos marinos o tormentas que destruían embarcaciones apareciendo de la nada, había un terror que parecía fluir con mayor fuerza en la valentía de los marinos. Los barcos fantasma Buque sin otra tripulación que los fantasmas de los marineros que desaparecieron en el barco mientras navegaban, almas en pena destinadas a surcar los mares eternamente, por haber osado enfrentarse con la fuerza de las aguas y subestimar su poder. En esta ocasión hablaremos de tres barcos fantasmas que son los más importantes. La historia del holandés errante es una de las más famosas y quizás de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace por lo menos 400 años. Su origen es incierto. La leyenda del holandés errante era conocida por innumerables generaciones de marinos de todo el mundo. En 1680 un barco holandés que hacía la travesía de las Indias Orientales mandado por el capitán Hendrik van der Decken navegaba desde Amsterdam a la colina de Batavia en las Indias Orientales holandesas. Todo pareció ir bien para Van Decker y su tripulación mientras navegaran hacia el sur. Pero cerca del cabo de Buena Esperanza, un repentino temporal hizo girones en las velas y destrozó el timón. Conforme pasaron los días y las semanas, el barco era zarandeado a la altura del cabo, incapaz de avanzar frente al viento que soplaba en dirección sudeste. Según la leyenda Van Decker, se enfureció cada vez más al ver que ninguna de sus habilidades y conocimientos de navegación le servían para bordear el cabo. Aprovechando el desesperado ánimo de Van Decker, el diablo le sugirió en sus sueños que desafiase el intento del todopoderoso de impedirle bordear el cabo. Ciego de rabia, el capitán holandés aceptó el reto. Frenético lanzó el espantoso juramento gritando potentemente sobre el estruendo de la tempestad. Desafió al poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismo diablo despertará en mi temor, aunque tenga que surcar los mares basta el día del juicio. No se sabe quién citó por primera vez las palabras del capitán, pero el castigo llegó rápidamente cuando el ángel del señor ordenó que Van Decker errase para siempre por los mares hasta que las trompetas de Dios rasgasen los cielos. El barco acabaría hundiéndose y la tripulación moriría, pero Van Decker ha de proseguir su vigilia hasta el día del juicio final. Van Der Decken y su barco no llegaron nunca a Batavia. Desde 1680 son innumerables las gentes que han visto su barco. Se dice que cualquier buque que avise el barco fantasma tendrá mala suerte. El Octavius Una de las historias más famosas que involucran a barcos fantasmas es el Octavius. De acuerdo a Top 10, la leyenda dada desde 1775, cuando se dice que el Gerard, un barco ballenero, se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo sobre las aguas cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Gerard abordaron al Octavius y se dieron cuenta de que la tripulación entera estaba congelada debido al frío del Ártico. Lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco sobre su escritorio con una nota a medio terminar con fecha de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva por 13 años, con su tripulación congelada desde entonces. El Mar y Celeste Una de las historias más famosas de barcos, un bergantín que fue hallado abandonado y en ruinas en el océano Atlántico, en 1872, el barco que se encontró en buenas condiciones con sus velas izadas y abundantes reservas de comida a bordo. No había rastro de la tripulación, pero tampoco las bandas salvavidas. El ataque de piratas fue descartado, ya que también habían 1500 barriles intactos de alcohol. Se cree que alguna enfermedad o tormenta pudo haber matado a la tripulación o que las bandas salvavidas en donde partieron se hundieron. Bueno, este es el quinto video de 31 días de terror, espero que nos estén siguiendo, se suscriban, compartan, si les gustó denle manita arriba. Y a continuación voy a dar unos saludos. Quiero mandar un saludo a Olaf Ruiz, a T. Enjoy, a Isra Vargas y a Miguel Ramos y a Gerardo Ángel. Muchas, muchas gracias por comentar, por seguirnos y recuerden, nosotros somos Cobra Kai. First Strike, Strike Hard, No Mercy.